Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Lo que un hijo necesita, hemos estado hablando una serie sobre este tema tan fundamental y hemos dicho que la pregunta que nos hacemos con frecuencia es ¿Qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos? Porque el mundo que tenemos está patas arriba, está desordenado, está contaminado, está pervertido, está difícil Pero creo que si se nos complica cambiar el mundo, sí podemos cambiar a nuestros hijos Por eso es que la pregunta correcta es ¿Qué hijos vamos a dejar para el mundo? Vamos a dejar hijos improductivos, hijos delincuentes, hijos zánganos, holgazanes, hijos adictos a drogas, hijos sanos En gran parte dependerá de nosotros los padres Nosotros tenemos el mundo que nos heredaron nuestros padres y abuelos Pero nosotros estamos en medio de este mundo por la gracia de Dios venciendo al mundo Porque Cristo en nosotros nos da el poder para vencer ¿Cuántos se alegran de que a pesar de las dificultades estamos aquí en victoria saliendo adelante? En los temas anteriores dijimos que los hijos para poder ser buenos necesitan un modelo de vida a imitar Los modelos de vida a imitar tenemos que ser nosotros Sus padres Nosotros somos los que tenemos que dar un buen ejemplo No esperen nada de sus hijos No esperen nada de sus hijos Que no estemos delando ni enseñando con el ejemplo Digamos juntos, hay que enseñar con el ejemplo Los hijos aprenden mucho de lo que les decimos Pero aprenden mucho más de lo que les mostramos Nuestro ejemplo es válido Luego hablamos también que un hijo necesita un toque de amor que afirma Si algo necesitan nuestros hijos es que nosotros como padres les amemos El mismo Dios, el Padre nuestro que está en los cielos Cuando envió a su hijo a la tierra y fue bautizado en agua en el Jordán Antes de predicar su primer mensaje Antes de orar por su primer enfermo Oyó estas palabras Tú eres mi hijo amado Estoy muy complacido contigo El mismo Jesús recibió esa afirmación de parte de su Padre Celestial Así que usted en vez de estarle diciendo a su hijo todo el tiempo Sos una mula Sos muy bruto Sos tonto Tiene usted que darle un toque de amor que afirma Abrace a sus hijos Dígales que les ama Yo sé que los ama Pero a veces nos cuesta expresarlo Tenemos que expresar eso a nuestros hijos Así que bese y abrace a sus hijos aunque sean feos Béselos y abrácelos También dijimos que un hijo necesita tiempo Que no tiene precio El tiempo no tiene precio El tiempo no tiene precio ¿Por cuánto podemos comprar un día? Una hora Cuando usted ya está grave y está a punto de expirar Usted puede entregar toda la fortuna que tiene Y no podrá incrementar con eso Un día más Por eso que el tiempo no tiene precio Cuando le damos tiempo a una persona Le damos lo más caro que tenemos Lo mejor que tenemos Nuestra vida Y eso es lo que nuestros hijos necesitan Tiempo Que no tiene precio Por eso en Deuteronomio 6.4 dice Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Inculcaselas continuamente a tus hijos Háblale de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Ese fue el consejo de Dios para Israel Y es un consejo para cada uno de nosotros Tenemos que enseñar a nuestros hijos Y a nuestros nietos y bisnietos A amar a Dios Y a amar al prójimo Como a sí mismos Pero para eso Tenemos nosotros que dedicarles Tiempo Es más fácil Es más fácil darles una extensión De nuestra tarjeta de crédito Un carrito Para que se vayan ellos a distraer Es más fácil comprarles un Nintendo Un Playstation Darles videojuegos Juegos Computadoras Y que no molesten Vayan a ver tele No me molesten Estoy cansado En vez de darles tiempo Y por eso dice la escritura claramente Cuando estés en la casa Cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Eso es todo el tiempo Es la repetición la que hace al maestro Tenemos nosotros que tomarnos tiempo Para que ellos lleguen a ser Buenos ciudadanos Y buenos hijos Y también dijimos Que un hijo necesita La disciplina Que trae paz El niño consentido Será vergüenza de la madre Nosotros tenemos que aprender A disciplinar A nuestros hijos Hebreo 12.11 Dice ciertamente Ninguna disciplina En el momento de recibirla Parece agradable Sino más bien Penosa Sin embargo Después Produce Una cosecha de justicia Y paz Para quienes han sido Entrenados por ella La corrección Produce en nuestros hijos Justicia Que es dar a cada quien Lo que le corresponde Y paz Tranquilidad Por las buenas decisiones No solo tranquilidad Para los padres Sino también Para los hijos Y debemos recordar Que la disciplina Va de la mano Con la Instrucción Si no se instruye Primero a los hijos No podemos exigirles Después Que cumplan Con los reglamentos Y la disciplina De hecho De hecho Los traductores De la nueva versión Internacional De la Biblia Nueva versión Internacional Definen la disciplina Como Término típico De la literatura Sapiencial Que implica La enseñanza O instrucción Correctiva De la ley Más la educación De los padres Incluido El castigo Físico Pero tiene que haber Instrucción Y recuerden Que la disciplina Nunca es Destructiva La disciplina Siempre es Correctiva Y nosotros Tenemos que aprender A dar ese tipo De corrección A nuestros Hijos Ahora hoy Quiero hablarles Sobre esto Que es muy importante Imagínense Que sería Que sus hijos Que nacen Bebes Y son tan lindos Yo tuve Tres hijos Los tres Los tuve En los brazos Fueron bebés Preciosos Hoy el mayor Tiene 37 años Y el menor Tiene 32 Pero que pasaría Si hoy 37 años Después Mi hijo Todavía Tuviera 10 libras De peso Y todavía Tuviera Que llevarnos Los brazos Creen que Estaría yo Contento Con eso Creen que Sería agradable Ver a nuestros Hijos Siempre chiquitos Los niños Son bonitos Chiquitos Pero uno Se aburre De cambiar Pañales Uno se cansa De darles De comer En la boca Llega un Momento En que Los Chiquitos Crecen Y es necesario Que nosotros Permitamos Que crezcan De lo contrario Siempre Estaremos Al cuidado De ellos Y no madurarán Ni física Ni mentalmente Tenemos Entonces Que trabajar Con el tema De El crecimiento Y la madurez De nuestros hijos Si vivimos La vida Con hijos Que nunca Crecen Estaremos Agotados Exhaustos Ayer tuve la visita En mi casa De uno de mis hijos Con dos De los nietos Iba El de más reciente Ingreso a la familia Jorge Humberto Un lindo bebé De 19 días Que nació Casi un mes Anticipado Pequeñito Pero igual Nació Su hermanita Ya ella Corre Ya habla Ya salta Pero la verdad Estar con los nietos Ya cuando caminan Es agotador Tiene uno que estar ahí Que bájese de ahí Que se va a caer Que no se suba Que vamos aquí Que vamos allá Son Incansados Ahora imagínense Ustedes Siendo uno padre De sus hijos Por 30 años Y que nunca crezcan Que nunca sean responsables De sus actos Uno viviría Exhausto Cada vez son más Y más Los hijos Que aunque los años Pasan Físicamente crecen Pero nunca Crecen psicológicamente Nunca Maduran Nunca llegan a ser Hombres y mujeres Responsables Responsables De su propia vida Y no están listos Para dejar El nido Y formar Su propia familia Y si lo hacen Siguen Mantenidos O subsidiados Por sus padres Y sus matrimonios Tienden A destruirse Como puede un hijo Hacerse cargo De un hogar De ser pareja O de ser padre Si no es responsable ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando Nuestros hijos Son pequeños Los tratamos Como pequeños Y cuando crecen Cometemos el error De seguirlos tratando Como pequeños Su hijo De 15 años Ya no es un nene He llegado a casa A casa de amigos Que dicen Ay es que la nena Ya parece una señorita De 30 años Es que el nene Parece un barbudo De 40 Porque para muchos De nosotros Nuestros hijos Siempre son Nenes Pero tenemos Que entender Que nenes Son una época Luego son Niños Y luego son Adolescentes Y luego A los 18 años Se convierten En adultos Y a un adulto Hay que tratarlo ¿Como qué? Como un adulto Imagínese usted Que siendo usted Ya un adulto De 40 años Se le acerque A su jefa Y decirle Ay mi cututuy Usted ya no es un bebé Usted ya es un adulto Y la gente afuera Trata a sus hijos Como adultos Pero usted a veces Lo sigue tratando Como bebés Y tenemos que entender Que no es así Muchos de los padres Hemos crecido Con el afán De preparar El camino Para nuestros hijos Y decimos Ay yo no quiero Que mis hijos Sufran Como yo sufrí Yo no quiero Que mis hijos Padezcan Lo que yo padecí Por lo tanto Yo voy a trabajar duro Y les voy a hacer Una casa a cada uno Y les voy a comprar Un lote De tierra A cada uno Y Y a mi nunca Me dieron un lote Ni una casa No me prepararon El camino No me lo facilitaron Pero una cosa Agradezco a Dios Y es que si me prepararon Para el camino Está bien Si usted le quiere Dejar herencia A sus hijos Pero está mal Que no los prepare Para que ellos Sean responsables Y administren Su propia vida Y que no estén Pidiéndole a Dios Que usted se muera Luego Para disfrutar De la herencia Es importante No preparar Solo el camino Para nuestros hijos Sino preparar A los hijos Para el camino No queremos Soltarlos Y los sobreprotegemos Hay padres Que están casados Únicamente Porque tienen A los hijos En la casa Y no quieren Que su hijo Se case O su hija Se case Y ahí están Tratando De mantenerlos Porque saben Que el día Que se vayan Se va a dar El síndrome Del nido vacío Se va a quedar Usted viendo La cara Con su marido Como extraños En la noche Y van a sufrir Las consecuencias Prepárese Para que sus hijos Salgan un día Si está bien Que los proteja Pero no Los sobreproteja Deje que ellos Se desarrollen Y por lo tanto Sepan Cómo desempeñarse En el mundo real Porque cuando sale Un hijo Al trabajo Cuando sale Un hijo Al taller A la clínica A la universidad A la política Al deporte A donde quiera Ir a trabajar No va a tener Dos papás Ahí que lo estén Protegiendo Él va a tener Que aprender A cuidarse solo A protegerse solo Y a depender De la protección De Dios ¿Cuáles son Las consecuencias De no preparar A nuestros hijos Para el camino? Que los hijos Se convierten En una carga económica Permanente Para los padres Y si tienen Enfermedad Los papás Pagan la medicina El hospital Y si tienen necesidad Los papás Son los que sacan plata Toda la vida Los papás Sosteniendo A su hijo A la nuera A los nietos A la suegra Del hijo Y usted No está Para tanto La virgen No está Para tafetanes O como dicen Aquí en Guatemala Es un poquito fuerte Acaso soy laguna Para mantener Lagartos Hay un momento Que usted debe Mantener a sus hijos Y hay un momento En que sus hijos Deben mantenerse Solos Y si es posible Ayudarlo a usted Que ya no está Productivo Ya está viejito Está jubilado Por el hijo Y si lo que le dan No alcanza Ni para la renta Usted necesita También El apoyo De sus hijos Por eso es importante Prepararlos Educarlos Instruirlos Y hacerlos Responsables Tenemos que entregar A nuestra bella Guatemala Gente productiva Pero si usted Tiene hijos Que son Totalmente Sobreprotegidos O como decimos acá Hijo de papi O hijos de mami Que vamos a tener En el país Un montón De gente Improductiva Si su hijo No es responsable ¿Cómo podrá Ser un buen Trabajador? ¿Cómo le agregará Valor a una empresa? ¿Podrá mantener Un trabajo Y producir Excelentes resultados? No Porque está Acostumbrado A que su papá Y a su mamá Salgan siempre A resolverle Todos sus Problemas Los matrimonios De nuestros hijos Así Difícilmente Funcionará ¿Cómo podrá Funcionar Un matrimonio Si cada uno De los contrayentes Está acostumbrado A que le hagan Todo Y todavía No puede Dirigirse A sí mismo Hay muchos hijos Que no saben Hacer ningún Tipo de oficio Doméstico Yo sé Que en nuestra Cultura Chapina Yo he disfrutado Esa cultura Los hombres Somos Servidos Ay la mamá No Eso no es oficio Para un hombre Que no barra Que no lave Platos Que no haga Su cama Y luego Se repite Las nuevas Mamás Se vuelven Consentidoras De sus hijos Pero estamos Estamos en una época En la que Hay que enseñar Tanto a varones Como a mujeres Oficios Domésticos De lo contrario Usted va a tener Una hija Que cuando se case Si no sabe nada Se le va a quemar Hasta el agua caliente Hay hijas Que lo único Que saben Es pedir comida Al restaurante No saben Nada de nada Y no todas Tienen la dicha De tener un esposo Que le va a tener Ahí dos Tres muchachas Que le hagan todo Hay algunas Y la mayoría Tienen que soplarse Todo Por sí Mismas Tenemos que enseñarles A administrar Bien el dinero A no malgastarlo Tenemos que enseñarles A trabajar Permitirles Que ellos Adquieran habilidades Oficios Profesiones Buenas costumbres Hay que preparar A los hijos Para el camino Recuerdo cuando Nuestros hijos Eran chicos Cada periodo De vacaciones Se iban a trabajar Allá Desde que eran chicos Los teníamos En la iglesia O recortando figuras En el área De la zona De campeones O la escuela dominical O barriendo El patio De la iglesia Que era grande O ayudando A los distintos Trabajadores Allí Para enseñarles Conforme crecieron Y luego se convirtieron En maestros De inglés Del colegio Luego dijeron No ya no quiero Trabajar de maestros De inglés aquí Quiero ir a Vender pollo Y allá se fue El mayor A vender pollo Andaba ahí Con las canastas De pollo Rey en el mercado Repartiéndole A los carniceros O en los supermercados Y ahí se encontraba Con la gente De la iglesia Y algunos Han de haber dicho Que pura lata El pastor Como tiene allá Su hijo Trabajando Vendiendo pollo Pero Jorgito Muy campante Llegaba Y saludaba A todo el mundo Y que tal hermano Que tal hermana Le daba su besito Su abrazo Su saludo Y seguía trabajando ¿Por qué lo hacía? Porque es necesario Preparar A los hijos Para el camino Ese año Y pico Que trabajó ahí No logró avanzar En la universidad Así que le dije Un día Mira hablé con tu jefe Y dice que los que Trabajan con él Ninguno se gradúa De la U Porque no tienen tiempo Para estudiar Y luego Ganan Suficiente Para vivir Así que si quieres Graduarte de la universidad Tienes que cambiar De trabajo No le dije Deja de trabajar Sino cambia De trabajo Y cambió De trabajo Empezó a vender Jeans Allá en la quinta avenida Con los chinos Y allá andaba Vendiendo A la hora En horas Más Avilex Y con tiempo Más disponible Para seguir estudiando Y se graduó De licenciado En administración De negocios Que ahí tiene Ahora tiene Sus propias Empresas Pero como Es que se logró Hacer eso Preparando A los hijos Para el camino Igual Con todos Los demás Si no lo hacemos Hermanos Vamos a sufrir Los padres Y van a sufrir Los hijos Porque van a crecer Siendo Inútiles El nido Es un lugar De refugio Los animales Usan El nido Para procrear Y criar A sus polluelos Igual La casa El hogar Es un nido Para nuestros hijos Es un lugar De refugio Es para Procriarlos Y para criarlos Pero no pueden Estar ahí Toda la vida Ahora vemos Cada vez Más hijos De 40 años Que no se quieren Ir de la casa De sus papás Están becados No pagan La luz No pagan El agua No pagan La comida No pagan La muchacha No pagan El jardinero No pagan La gasolina No pagan Nada Y ellos Y ellos felices Ahí de la vida Y algunos Trabajando En buenos Trabajos Y no dan Nada para la casa Todos se lo hartan Todos se lo malgastan Todos lo usan Para ir Y venir Y nunca Comparten Nada con sus papás Yo les doy Un buen consejo Si su hijo Vive con usted Y trabaja Que comparta Para los gastos De la casa Dígale hijo Bueno ya es tiempo Que usted Ayude acá A ver Su diezmo Para la iglesia Y su diezmo Para la casa Por lo menos Ayúdeno Que pague Algo De lo que Él gasta Y que empiece A servir Miren Un ejemplo Para mí Siempre muy Ilustrativo Es el ejemplo Del águila El águila Construye un nido Y lo hace Muy bien En las alturas De las montañas Consigue ramas Y sobre todo Con espinas Para que las serpientes No suban A comerse Sus huevos Llena el nido De sus plumas Y cuando ella Deposita Sus huevos Allí Caen sobre Un Colchón Mullido Suave Y cada vez Que los Aguiluchos Tienen hambre El águila Llega Atrapa un conejo Atrapa un pollo Atrapa algún animal Lo lleva Ya lo despedaza Y le da A sus hijos Comida En la boca Y los aguiluchos Lo único que tienen que hacer Es abrir el pico Y Ay que rico Ay que mamá Tan linda Viene el día La madre Que haga un Pocillo A la mamá Porque nos da De comer Tan linda Mi mamá Y los aguiluchos Felices con esa vida Se van poniendo Gorditos Se van poniendo Fuertes Se van poniendo Llenos de plumas Y después Y después ya Se estorban El uno con el otro Ya pelean Allí Porque ya no caben Y un día Llega la mamá Águila Y empieza A desarmar El nido Y los aguiluchos Dicen Pero que le pasa A mi mamá Se volvió loca Vieja cuadrada Que le está pasando Porque está pensando Así Debería estar Más en la onda Desarma El nido Y de repente Agarra a uno De los aguiluchos Con sus grandes Garras Los lleva A las alturas Y dice Ah bueno Que bonito Me sacó a pasear Al fin mi mamá Y siente lindo Que lo eleva Y lo eleva Y lo eleva Y feliz Cuando están allá Bien alto Suelta al aguilucho Y el aguilucho dice Mamá ¿Qué estás haciendo? Y se va dando vueltas Y mira cada vez Que se acerca el mundo Y allí empieza A querer ver Cómo mueve las alas Y cuando ya se va a estrellar Y viene la mamá Y lo agarra Y lo vuelve a elevar Y lo vuelve a soltar Esta vez Desde el principio Él empieza a ver Cómo mueve las alas Porque sabe Que hay peligro De que se estrell Y qué tal Si mi mamá No me agarra esta vez Nosotros tenemos Que aprender A dejar Que nuestros hijos Vuelen por sí solos A dejar Que ellos aprendan A trabajar Quizás al principio Vamos a tener Que meterles la mano Y ayudarlos Y rescatarlos Pero tienen Que aprender A volar Y a salir Del nido Así es que Mande a sus hijos A volar Haga responsables A sus hijos Desde chiquitos Dependiendo la edad Cuando son de edad Corta Y sacan Todos los juguetes Y le llenan Toda la sala De juguetes Pues enseñen Poco a poco A recogerlos A ponerlos En su lugar Conforme van creciendo Enseñenles A hacer una cama Bien hecha Y que por lo menos Le ayuden A hacer su propia cama Enseñenles A poner la ropa sucia En su lugar Enseñenles A poner la mesa Recoger la mesa Lavar los platos Secar los platos Ordenar la casa Barrear Trapear Si sus hijos Le ayudan Hermano Usted va a tener Más tiempo Para ir a su celula Usted va a tener Más tiempo Para leer la Biblia Y hasta para ver Su programa De la frater En televisión Porque usted no ve Novelas ¿Verdad? Eso sí Si juega el Real Madrid Y el Barça Ya está Aunque pierdan Los dos Como les pasó ayer Pero es importante Que hagamos A nuestros hijos Responsables El mejor legado Para un hijo Es la fe Y la capacidad De ser responsable Para sostenerse Y ser productivo Yo les puedo decir Que Dios permitió Que a mí me mandaran A volar Muy temprano En la vida Un día llegó Mi papá Discutimos Y me dijo Mejor te vas De la casa Y a los 15 años Pues me echaron A volar Y empecé A ver Cómo movía Las alas Yo solo Parecía que A mí iba a estrellar Pero el Señor Permitió Que aprendiera a volar Sin estar dependiendo De mis padres Y bendito sea el Señor Él me ayudó Un día le dije A mi papá Mire papá No me ayudaste A comprar mi carro Solo se me quedó Viendo Ni una palabra Dijo Elocuente Su respuesta Tude yo ver Cómo volaba Y compraba Mi pobre Primer carro Por mis propias pistolas Nosotros tenemos Que aprender A volar Hay quienes Hemos tenido Que salir a volar Porque nos echaron De la casa A otros Han tenido Que salir a volar Porque sus padres Desaparecieron De la escena Otros porque Crecieron huérfanos Otros porque Tuvieron que ir A buscar Su propio Pan cotidiano Muy temprano En la vida Pero es necesario Aprender A volar El trabajo No es una maldición El trabajo Es una bendición ¿Cuántos creen Que el trabajo Es una bendición? El trabajo Es una bendición Mis hermanos Claro que sí Y por eso Aprender a trabajar Muy pronto Es importante A mí me tocó Pagar Mis estudios Secundarios Con mis propios Esfuerzos Tuve que aprender Un poco de serigrafía Y hacer banderines Y empezar a vender Banderines Empecé a vender libros Empecé a vender discos Todo lo que pude Con tal De volar Pero si hacemos A nuestros hijos Productivos Van a salir bien Mi abuela Que en paz descanse No me dejó Una herencia material Ni un centavo Me dejó Y creo que A nadie le dejó Nada Excepto alguna Que otra nuera Que le repartió Algunos Trastecitos O cosas Pero el mejor Legado Que hemos recibido De nuestros Abuelos Algunos de nosotros De nuestros padres Algunos de nosotros Es La fe Y por eso Hay que enseñar A nuestros hijos La fe Por eso Hay que traerlos A la iglesia Por eso Hay que inscribirlos En la facultad De liderazgo Por eso Hay que llevarlos A una célula Por eso Hay que acompañarnos Con ellos A servir En Génesis 2 15 Encontramos esta gran verdad Dios el Señor Tomó al hombre Y lo puso En el jardín Del Edén Para que lo cultivara Y lo cuidara Y esto fue Antes de que Adán y Eva Pecaran El trabajo No es consecuencia Del pecado El trabajo Es parte inherente De la vida De Dios Dios que es santo Y que nunca ha pecado Trabaja Jesús dijo Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo también Trabajo Dios hace obras Por eso Dios creó Los cielos Y la tierra Dios no es un Aragán Dios es trabajador Y puso a Adán A trabajar A cultivar A cuidar Administrar El jardín Del Edén Así que Nosotros entendemos Ahora Que el trabajo Es una Bendición Proverbio 22 29 Dice Has visto a alguien Diligente en su trabajo Se acogiará con reyes Y nunca será un don nadie Yo nunca he tenido A ningún padre De familia Que se me acerque Y me diga Pastor Ore por mi hijo Para que sea un Inútil Ore por mi hijo Para que sea un Don nadie Todos queremos Que nuestros hijos Sean Alguien Que sean Un maestro Extraordinario Que sea un Perito contador Extraordinario Que sea un Médico Extraordinario Que sea Un arquitecto Extraordinario Que sea un Predicador Extraordinario Todos queremos Que nuestros hijos Destaquen Pero para que lo Logren hacer Tienen que ser Diligentes Y eso empieza Cuando son chicos Y van al Colegio Y vienen con sus Tareas No se las haga Usted Que las hagan Ellos No les Consienta Sus Errores No les Consienta Sus Maldades Que ellos Hacen En el Colegio La mayoría De padres De familia No creen Que sus hijos Son capaces De cometer Una falta En el Colegio Nuestros hijos Son capaces De hacer Alguna Barbaridad Y por eso Tenemos nosotros Que hacer Los responsables Proverbios 22 6 Y 7 Dice Instruye al niño En el camino Correcto Y aún en su vejez No lo abandonará Los ricos Son los amos De los pobres Los deudores Son esclavos De sus acreedores Para mí La instrucción No es Solamente De cómo vestirse Cómo bañarse Es de cómo Administrar su dinero Para que no sean Gente que vive Endeudada En USA Today Se hizo una estadística Y una consulta En Estados Unidos Para ver Cómo se conceptualiza El éxito Financiero Y el mayor porcentaje De las respuestas El 36% De las respuestas Fue Éxito financiero Es Vivir Libre De deuda Yo dije Qué bueno Que el USA Today Con esta encuesta Viene a respaldar Lo que he venido Enseñando Toda la vida No se trata De que usted tenga 4 mil millones De dólares Se trata De que usted No deba Por eso Hay quienes Ganan poco Y viven mejor Porque están Solventes Y hay quienes Tienen muchos millones Muchas empresas Pero están hasta aquí De deuda Entonces No se trata De estar endeudado Se trata De estar Solvente Dígale a su vecino No deba A nadie Nada Eso es éxito financiero Estar libre De deudas Pero para eso Hay que instruir A los hijos Haga a sus hijos Responsables De su vida espiritual Enseñales a orar Anímeles a orar Anímeles a leer La Biblia Anímeles a concurrir A la iglesia Anímeles a diezmar Desde chicos Mira mijo Aquí están Tus 20 dólares Dos dólares Son para tu diez No acuérdate Enseñelos Desde chicos Para que así Cuando crezcan No se aparten Del camino Y obedezcan a Dios Una persona Que cumple con Dios En todos sus mandamientos Será una persona Siempre Bendecida Siempre Prosperada Siempre Querida Por eso es importante Esta instrucción Para que su hijo Abrace la fe cristiana Y honre a Dios Entonces tendrá Todo lo necesario Para enfrentar la vida Le irá bien En el trabajo Porque sabrá Que la Biblia Dice que Todo lo que hacemos Lo hacemos Como para el Señor No actuamos bien Solo cuando Nos están supervisando Actuamos bien Siempre Cuando estamos Solos Y cuando estamos Acompañados Hacemos Hacemos las cosas Hacemos las cosas bien Le irá bien En el matrimonio Porque la Biblia Le enseña Como debe tratar A su esposa Y a sus hijos Y a sus padres Y a sus suegros Le irá bien En sus finanzas Porque la Biblia Porque la Biblia El Señor Incúlcaselas Incúlcaselas Continuamente A tus hijos Háblale de ellas Cuando estés En tu casa Cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Y cuando Te levantes Si enseñamos A nuestros hijos A buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Todas estas cosas El vestuario La vivienda La alimentación Vendrán Por añadidura Cuando usted pone A Dios En primer lugar Siempre Tendrá Lo necesario Una cosa Es tener Lo necesario Para la vida Y otra cosa Es Tener Lujos Innecesarios Que llega El momento Que usted Los puede tener Pero cuando Usted Cumple Con Dios Nuestro Señor Y vive Contento Con lo que tiene Así que Le aconsejo Escuchar de nuevo No solo Este tema Que está oyendo Sino Los otros tres Que dimos Al respecto Métase A la página De la fraternidad Cristiana www.frater.org www.frater.org Y ahí va Usted a encontrar Un link Que se llama Recursos Y en ese link Aparecen Todas las Predicas Que aquí Nosotros Damos Y usted puede Allí Bajarlas Leerlas Oírlas Y verlas Otra vez Gratis Esa es nuestra Ofrenda Para todo el mundo Para que puedan Ustedes Crecer Y hacer que Sus hijos Crezcan Juntamente Con El Señor En sus vidas Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro Correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra Página De internet www.frater.org Ciudad De Guatemala ¡Gracias! Gracias.